Estamos entrando a un programa Buena Onda La Buena Onda Conduce Ángel, Saima, Cris y Rafael Por la señal de Pelinos Radio, tu radio audaz Bienvenidos Tómate un break En un momento regresamos Estás escuchando La Buena Onda Por la señal de Pelinos Radio, tu radio audaz Recuerda, somos Buena Onda Somos Pelinos Radio Estamos de vuelta Estás escuchando Pelinos Radio Tu radio audaz Recuerda, somos Pelinos Radio Estás escuchando Pelinos Radio Tu radio audaz Somos Radio Somos Buena Onda Somos Audaces Somos Felinos Pelinos Radio Tu radio audaz Tu radio audaz Tu radio audaz Tec단 Emiles Hoy Tu radio audaz Si people 천 uen